y es que sigue cuadrando el resto se frustró el debut a los seis años de oliva listas y ya abren las compuertas y están en carrera la católica trató de ese pero orientadora pasa la delantera cuando van al poste de los 900 metros lucha tremenda la católica por cabeza tu alegría afuera ha pasado el segundo lugar contenta y relax a solo cabeza en el tercer lugar a cuerpo y medio se está colocando cuarta la parte de afuera la tiendita se acercan ahora al poste de los 500 metros finales y tu alegría a la delantera despegando dos cuerpos ahora la católica para el segundo lugar en esa pelea contesta y relax entrando en la recta final pierde terreno tu alegría contenta y relax a la parte de afuera ataca la católica ha quedado en el tercero aquí en los 100 metros finales tu alegría se pega con cuerpo y medio tu alegría aquí ganando por casi dos cuerpos de ventaja a la parte de afuera y y y y Gracias.